La belleza, esta pintura está muy bella, señores que escándalo yo soy, ya vino el chico a doñarme el video Ay, la casita de campo, muy hermosa, esta pintura, se ha pintado en la pared, es muy bella, miren Ay, chula Bueno, amigo, no era usted que yo no estaba grabando, pero salió ahí Esa casita sí que pintan, yo digo que esa casita se ven bonitas en los campos, pero pintada como en una pinturita de baní